La Pava Sola La Pava Sola Muchas veces te di pruebas de lo mucho que te quiero Muchas veces te di pruebas de lo mucho que te quiero Y antenoche fui a tu casa, me agarró un aguacero Mucho mejor que mi vida que por poquito me muera Yo le dije un pavo real, extiende tu cola pavo Yo le dije un pavo real, extiende tu cola pavo Para que mire mi amada que hay rapos de un centavo Y un besito de tu boca que era cola pino ravo Pavito real, Pavito real Yo le dije un pavo real